Usted dice que manejó números muy altos. ¿Podemos verla en la papeleta en dos años en las seccionales o en cuatro en las presidenciales, a lo mejor, Fabricio? A ver, el refrán dice, nunca digas nunca, pero yo no tengo la vocación. A mí lo que me gusta es mi ingeniería, yo soy un hombre... Pero casi es candidato. Pero casi es candidato. Fui precandidato precisamente porque no encontré en los 16 candidatos la propuesta que creo que se requiere. Pero cuando tenía que sacrificar los valores para que me inscriban la candidatura, dije no. Porque no creo que el fin justifique los medios. Entonces, yo le digo, yo tengo la bendición de haberme realizado y haber mantenido a mi familia y hacer un patrimonio desde cero, ejerciendo lo que me gusta, que es la ingeniería. Y presenté un abanico de soluciones espectaculares. Oiga, a Ecuador yo lo saco adelante en un añito y me queda vuelto, sin cambiar nada. Ya le demostré que para parar el robo hay que cumplir la Constitución. Que hay que dividir el problema en regiones. Que quiere un millón de empleos. La ley obliga a sustituir la gasolina por alcohol y el diésel por biodiésel. Y hay 500.000 hectáreas con control de inundación. Que como es mi especialidad, yo mismo le sugerí eso a Rafael. Las mejores tierras. Pero usted tiene la tierra, tiene la mano de obra y tiene el conocimiento porque todo el mundo sabe sembrar caña y hacer pudo. ¿Qué le falta? Que Petroecuador cumpla la ley y pague 93 centavos el litro, que es lo que paga la industria alcohólica. Y mete medio millón de plazas de trabajo, silbando. Entonces, Ecuador se resuelve rápido si los que llegan, llegan a servir. No a servirse. No a repartirse el botín llamado Ecuador. Entonces, no encontré el candidato que vaya a hacer eso. Pero también, como ecuatoriano que soy, le deseo el mayor de los éxitos a Guillermo Lazo. Si yo le puedo aportar con ideas. Estoy a la hora. Además, son públicas. Mi plan de trabajo es público. Entonces, ojalá que no tenga que hacer política. Pero, uno como cristiano puede no tener la vocación, pero sí tiene que cumplir el deber como cristiano. Por lo tanto, yo nunca puedo decir nunca. Ojalá, vuelvo a repetir, que haya quien tome las riendas y lo haga bien. Hoy no lo encuentro, con lo cual sigue abierta la posibilidad.